¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a este podcast. Mi invitado de hoy es alguien que aprecio y respeto muchísimo. Es alguien que conozco en persona. He ido a su casa en más de una ocasión. Es mi amigo Víctor, abuelo majón. Mi amigo Víctor tiene más de 60 años. Juega a RuneScape desde hace muchísimo tiempo. Él nos va a platicar un poquito de cómo llegó hasta aquí. Y sin nada más que decir, platícame Víctor, ¿cómo estás amigo? Bueno mi gente, saludos a todos. Ese es el sello mío de saludar. Gracias a ustedes por tenerme aquí y compartir este rato contigo y con todos los que te escuchan. Mi nombre es Víctor Manuel, soy de Puerto Rico y vivo en los Estados Unidos ya hace... ni me acuerdo. Un poquito de contexto. Trabajé un poquito esta ocasión en preproducción. Como podrán ver, este no es mi sofá. Es el sofá de Víctor. Pero ahí con un poquito de magia logré aparentar que estoy físicamente con él y lo estoy acompañando. Pero en realidad yo estoy en Brasil y él está en Estados Unidos. Entonces por ahí un poquito de magia de contexto. Ahora sí, amigo, platícame. La primera pregunta o curiosidad que tengo es, ¿cómo es que funciona Puerto Rico con Estados Unidos? O sea, desde tu infancia no sé que... ¿Cómo es que funciona tipopolíticamente? Es... porque sé que manejan dólares, sé que Puerto Rico es como ser un ciudadano estadounidense. Tienen... ¿Cómo es? Sí, mira... Todos los puertorriqueños somos ciudadanos americanos. Porque fuimos colonia primero. Cuando estuvo el conflicto con España y Estados Unidos. El conflicto empezó porque entraron por Cuba. Por los españoles. Y se apoderaron de todo lo que los españoles tenían. Y sacaron los españoles y ellos nos colonizaron. Cuando los americanos llegaron a Puerto Rico, fuimos colonia. Y nos empezaron a adoctrinar. Teníamos bandera. Y también nos las quitaron por un tiempo. Por eso es que hoy en día tú ves la bandera de Puerto Rico en todos lados. Porque somos duros. Pero hubo un tiempo que no se podía... No se podía sacar la bandera. Todo el comercio... Se entra por Estados Unidos. Por ejemplo, por todo el producto. Todos los productos. Incluso productos de ayuda. Por ejemplo, cuando los huracanes y todos no entran directo de otros países a Puerto Rico. Solo entran a Estados Unidos y de Estados Unidos a Puerto Rico. Y nosotros... Sí, Estados Unidos nos ayuda. Pero nosotros producimos el doble para pagar esas deudas. Es algo que tienes que vivirlo para poder entenderlo. Incluso hay gente de Puerto Rico que han hecho plebiscitos y todo para ser completamente separados. Pero quien manda a Puerto Rico es el Congreso. O sea, la política de Estados Unidos tiene la rama judicial, tiene la rama... Tiene tres ramas. Pero quien manda a Puerto Rico es el Congreso. El Congreso dice sí o no qué va a suceder con Puerto Rico. Y por ejemplo, presidente, gobernador... ¿Cómo funciona dentro de Puerto Rico? Puerto Rico tiene su propia constitución. Pero ya llevamos tiempo. Tenemos gobernador. Tenemos un gobernador. Tenemos un representante en el Congreso. Él no tiene voz y no lo representa ya. No entiendo. Entonces, si tú vives en Puerto Rico, recibes en Puerto Rico, no tienes voto para quien sea presidente. Tú puedes votar por elegir cualquiera de los dos partidos que existen. ¿Quién va a representar ese partido para presidente? Pero no puedes votar cuando esa persona está ya para presidente. Ok, ok, ok. O sea, es como... A ver si lo entendí bien. Por ejemplo, no sé, Donald Trump... Para decidir si él va a ser candidato a la presidencia, ustedes pueden votar. Pero una vez que sea la competencia real versus la contra, ese voto no se puede. No, no hay voto. No, no hay voto. Exactamente. Solamente el que representa el partido. Por ejemplo, está Donald Trump, está el DeSantis. Y hay otros más. Pues en Puerto Rico se hacen las votaciones para quién va a representar el partido republicano. Ya sea Trump, DeSantis. Pero cuando ya el que eligieron, vamos a suponer, eligieron a Trump, pues nosotros no... Si vivimos en Puerto Rico, no podemos votar por él. Ya se acabaron. Solamente se llaman las primarias. Ok. Son votaciones primarias. Entonces... Primarias. Sí. Ya para cuando son de presidente, nada. Puerto Ricanos, a menos que vivas acá en Estados Unidos, no puedes votar. Ok. De hecho, es exactamente lo que te iba a preguntar. O sea, tú tienes en Estados Unidos viviéndonos a más de 30 años. ¿Cuál es la diferencia de tipo... Nací en Puerto Rico, soy boricua. Legalmente puedo irme a vivir a Estados Unidos. Estoy viviendo en Estados Unidos. No tengo, me imagino que ningún tipo de problema. Puedo ir a cualquier estado de Estados Unidos. Pero ahora sí me gustaría como poder votar. ¿Cuál es ese procedimiento? Bueno, tienes que registrarse, como todo el mundo. Tienes que... Siempre piden residencia, piden tener un ID para poder votar, ser ciudadano americano. Entonces, legalmente tienes que residir ahí porque también puedes vivir. Porque a mí me ha pasado. Yo estaba viviendo en un condado, me mudé a otro condado. Entonces, yo tengo que cambiar todo. Tengo que cambiar todo. La residencia, porque cambian. Las zonas de votar cambian. Las zonas de votos cambian por condados, cambian por estado. Entonces, cada vez que tú te mudas, tienes que registrarte, tienes que empezar el proceso. Y si es tiempo de elecciones y no hiciste todo eso o no tuviste el tiempo, haces la fila, vas a votar. Pero dices, no, tienes que hacerlo de otra manera. Das el voto, pero de otra manera para entonces verificar que eras tú, que te mudaste y todo. Es un poco complicado. A mí me ha pasado varias veces. Ok, a ver si entendí. Entonces, nací en Puerto Rico. Ahí tengo mi familia, tengo todo. Me voy a Estados Unidos. En cuanto yo registro que estoy viviendo en Estados Unidos, ya se hace por renta o compra de una propiedad. Yo puedo entrepesar mi trámite legal para poder votar. Que me imagino que es como que uno de los grandes beneficios. De ahí en más, no hay realmente grandes otros beneficios. No, 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 solamente registrarte a la vez que te registras, eliges un partido o eres neutral, pero estás registrado. Y una de las formas es, aquí tienes 30 días. Por ejemplo, vienes de un estado, de otro estado, a Florida. Tienes 30 días para cambiar toda tu información. Especialmente la residencia, la licencia de conducir. Entonces, ya pues, hace todos esos trámites. Igual que la persona que viene de Puerto Rico, pues tiene que hacer lo mismo en 30 días. O sea, entonces, tal vez, como lo estoy entendiendo, a nivel ciudadano, la cosa es un poquito sencilla, práctica y rápida. Pero ya a nivel, no sé, macroeconómico, pues Estados Unidos, obviamente, tiene el poder para decidir sobre toda su soberanía, incluyendo Puerto Rico y así la gestión. Sí, es correcto. Ok, entonces, Puerto Rico es la primera isla, creo que del océano, antes de ir al viejo continente, la primera isla grande. Después de eso, creo que está República Dominicana con Haití y luego tal vez llega a Cuba. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es vivir en una isla? ¿Cómo es vivir en Puerto Rico? ¿Te vas en barco? ¿Hay gente de otros lugares? ¿Cuál es la convivencia que se da ahí? Sí, déjame explicarte. Yo nací en Puerto Rico, me crié en Puerto Rico hasta que salí en 1982. Nosotros llevamos las Antillas mayores, las Antillas mayores y las Antillas menores. Antillas mayores está Cuba, que es la más grande, está Haití y Santo Domingo, que son dos naciones diferentes. Está Jamaica, que también es diferente la cultura, y está Puerto Rico. Entonces, las menores, pues ya son Trinidad Tobago, San Tomás, San Croix, que también fueron propiedades, por ejemplo, ahí de Inglaterra. Unas islas que le pertenecen a Inglaterra, otras que le pertenecen a Holanda. En un tiempo, Jamaica le pertenecía a Inglaterra. Y Haití, los franceses. Entonces, pues, casi toda la cultura de estas islas son similares. Casi toda la cultura son similares. Entonces, Puerto Rico es una isla, es muy pequeña, pero grande en corazón. Dicen que mide 100 millas de largo y 35 de ancho. 100 por 35, le decimos. A mí háblame en kilómetros, a mí háblame en kilómetros. No sé, pues son millas de... 100 millas. Mira, 100 millas es desde donde vivo. Ajá. Desde Kisimi, ¿te acuerdas? Kisimi a Tampa, hay 100 millas. Hay como 98 millas. Ok, a ver. Son, dijiste, son 100 millas, ¿por cuántas? Por 35. Ah, caray. Son un poquito más, un poquito más, pero son siempre un 35, que son 100 millas de largo, de oeste a este, es de largo, y 35 de ancho, que sería del norte al sur. Además, Puerto Rico tiene varias islas, como Vieques, Culebra, La Mona, le pertenece a Puerto Rico. Y está más cerca de Santo Domingo. Son 160 kilómetros de largo y son 50 kilómetros de ancho. Más o menos, sí. O sea, tú puedes cruzar de un punto A al punto B en dos, tres horas. No. Actualmente, debido a las carreteras, el tráfico y todo, tú le puedes dar la vuelta a la isla. Le puedes dar como unas, haciendo las paradas y todo, como unas 12 a 14 horas. Ay, caray. Sí, yo me eché de, ahora que estuve allá, de donde yo vivo, en el área oeste Mayagüez, hasta casi Carolina, que es el área de San Juan, el área metro, me eché como tres horas en auto. Y fue por la mañana, que no había mucho tráfico. Hay algo, hay algo que me llama muchísimo la atención. Por geografía, la costa oeste, ahí en la playa lo que te ofrece es un increíble amanecer, me imagino. Por la costa oeste has de tener un atardecer. También, tipo los huracanes que llegan desde África, pueden llegar por la costa oeste y pegar más duro. Porque, pues, esta es el primer, la primer cacho de tierra grande que se generan los huracanes. ¿A estar en la costa oeste o cuál es la diferencia? Platícame. Bueno, eh, Puerto Rico es una isla. Es pequeña. Está rodeada de, 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 de agua. Y, en general, todo, todo es, lo único que en la parte norte de, de, de Puerto Rico, desde, de oeste a este, está el Atlántico. El mar Atlántico es un mar bravo, es un mar bien profundo. Es uno de, creo, de las fosas más grandes que hay. Está ahí en Puerto Rico. Entonces, al sur de Puerto Rico está el mar Caribe. Es un mar más tranquilo. Es más, eh, bueno. Las playas son mejores porque no hay tanta turbulencia. Entonces, si te das cuenta, casi todos los huracanes vienen del este, que son de las costas de, 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 de África. Casi siempre entran por la parte este. Ya, ya, ya sea por el centro, por el norte o por el sur. Y, y siempre afecta. Si no afecta el viento, la lluvia, pues, cuando entran, eh, impacta. Y ahí es que vienen muchas inundaciones, eh, se caen muchos árboles y, y es, eh, de acuerdo a qué tan fuerte viene. Lo, lo más importante es que en Puerto Rico hay montañas. Todo el centro de Puerto Rico es montaña. O sea, el que diga que en Puerto Rico no hay montaña es, es falso. Porque está la, la costa, recorres como unas 10 millas adentro de, 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 de la isla y ya estás subiendo. Estás subiendo a la montaña. Y se ve el mar y sigues subiendo y sigues subiendo. Eh, el yunque es, eh, el bosque natural más grande de, 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 de Estados Unidos. El yunque. Está, eh, sí, el yunque, se le dice en el yunque. Y ahí te pierdes. Todo crece enorme, todo es, y se han perdido gente. Entonces, los huracanes son mucho peores en la costa este que en la costa oeste. Sí, porque es por donde entran, casi siempre. O sea, casi siempre entran por el este. Cuando hablo del este, hablo de los pueblos de Luquillo, Macao, eh, que están al este. Y al sur. Al sur está, eh, eh, más calmado, pero también, también si los huracanes que vienen pasan por la, por el área del sur, o sea, que, no sé cómo le dicen ustedes, por acá dicen, eh, cuando están diciendo la trayectoria, que ponen, eh, los, los espaguetis, lo que parecen nudos, pues, ¿dónde va? ¿Para dónde va? ¿A cuántas villas va? Pues, si se desvía por alguna razón para, para el sur, como quiera afecta, porque puede, puede subir, pues, como también se puede desviar, igual por el norte. Y, y del sur, eh, es el inicio del Caribe, del mar del Caribe. Estamos, sí, en todo el sur, todo el sur de las centillas, estoy hablando de las menores y todo, ese es el mar Caribe. Y vas al, al norte, está el Atlántico. O sea, es un mar, ese sí que es un mar fuerte. Entonces, yo, yo, yo no conozco Puerto Rico, pero hasta ahora, donde yo me llamaría la atención conocer, o, o, o tal vez, no sé, si algún día vivir, sería como al oeste, al suroeste. Es como que suena una muy bonita zona. Sí, las, las, las zonas más visitadas por los turistas, por las playas, es todas las zonas de, de, del sur, ¿verdad? Porque son, entonces, los, los que le gustan surfing, los que le gustan estar montados en olas, todos van hacia el norte, hacia el noroeste, que ya el mar es más bravo, más fuerte, hay olas grandes. Ok. Eh, eh, Puerto Rico es una isla bien interesante. Puerto Rico tiene, además de montañas, tiene valles, tiene zonas áridas, tiene desiertos, y tiene, tiene, tiene la zona que es el, el yunque, que son, todo, todo crece gigante ahí. Hay tanta maleza, tan, tantas cosas bonitas, que se pierde uno. Y, y, y te digo, tiene, tiene montañas que te mareas cuando ves hacia abajo. Vivir en el centro también tiene lo suyo, tiene el yunque, tiene, tiene bosques, también es interesante, o sea, eh, como. Sí, 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 una de las cosas que tiene Puerto Rico es que tiene muchos ríos. Ok. Puerto Rico tiene, tiene, tiene muchos ríos, donde quiera que vas hay ríos, y, y no son ríos, eh, eh, grandes, eh, llenos de, son ríos con agua fresca, agua, agua con, con, con vida, con peces, con de toda clase de, 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 de fauna. Que es lo interesante. También tienen sitios que, que tienen, eh, lagos. Algunos son artificiales, hecho por el hombre, porque se necesita, pero, también, es que Puerto Rico es un paraíso, por eso le dicen, eh, la isla del Edén. Tiene tantas cosas. Tiene cavernas. Tiene cavernas. Es, si vas a Camuy, a Recibo, tiene, tiene muchas cavernas, y esas cavernas eran habitadas por indios también, por los taínos. Tiene, tiene mucho. En, en un mes no puedes ver todo. Te faltarían meses para ver todo y disfrutar todo. Las playas, las montañas, los ríos. Tiene muchos sitios. Especialmente la gente. La gente. La gente. Sí, la gente. Y, y, y donde, y donde quiera se come bien. Que todo es fresco. La gente, la gente, la gente increíble como tú, amigo. Eh, la verdad. Sí, sí. La, dices que es, sí, o sea, yo, desde mi perspectiva, eh, Puerto Rico para mí es un, un pequeño paraíso en la tierra que debe tener lugares increíbles y espero algún día conocer. La verdad que sí. Y, y también Puerto Rico le ha dado muchísimo al mundo. Los mayores cantantes son, hay muchísimos referentes que son de Puerto Rico. Tú te lo sabes de saber mejor que yo. Tal vez ahí también se rompió un poquito el gusto porque también hay, hay géneros que tal vez no, no sean apreciables para todos. Pero, platícame, ¿cuáles son los puertorriqueños más, más famosos que, 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 que sabes que existen en, que, que tienen tus años? Bueno, eh, que no solamente son cantantes. Eh, tenemos, eh, eh, gente de, de la televisión, del cine. Tenemos, eh, tenemos, eh, astronautas, tenemos una juez, eh, eh, acá en Estados Unidos, que es Puerto Rico. Eh, tenemos, eh, deportistas, baloncesto. Tenemos, eh, tenemos, eh, en el béisbol, tenemos boxeadores, tenemos tanta gente grande. Y, y sin decirte las reinas de belleza. Si venimos a ver, Puerto Rico ha tenido como siete reinas desde que yo estoy viviendo. Siete reinas de belleza. Vale. Sí, pero, eh, te puedo mencionar gente que dice, ¿es puertorriqueño? Sí, sí. A ver. A lo mejor no lo digan. Eh, te voy a empezar por, 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 por baloncesto. Eh, hay, hay uno que se llama Carmelo, y ya se retiró. Bueno. Un poco para Nueva York, no sabes de baloncesto. No, no, no. Eh, ahora mismo hay uno jugando, eh, está jugando de, de, eh, en las finales. Alvarado se llama, puertorriqueño. Yo de deportes no conozco ni los míos. En el mismo, en el mismo fútbol americano, habían dos, en las finales, para el campeonato, habían dos puertorriqueños jugando uno contra el otro. Pacheco se llamaba uno. ¿No? So, entonces, eh, cantantes, hay demasiados. Eh, no voy a mencionar uno para no darle publicidad. El conejo malo, pero ese es para mí. Conejito malo. El que, el que le guste ese género, pues, allá, allá ellos, pero. Eh, eh, uno de mis favoritos es Mark Anthony. Sí, puertorriqueño, Ricky Martin, hay tantos, eh, es, diferentes generaciones y diferentes, diferentes géneros en música que me cansaría de decirle, porque hay demasiados. Michelle Rodríguez es de Puerto Rico, ¿no? La que sale en Repisodiosos. Sí, la de, sí. Hay otra que es mitad puertorriqueña y mitad dominicana, que es la que sale en los Avengers, eh, ¿cómo se llama? Eh, salió en, en, en los de Avatar. A ver, déjame, lo busco, déjame, lo busco. Sí. Ha salido muchas películas. Pues ahí está, no sé, eh, no sé, Scarlett Johansson. No, esa no es, no, esa es americana. Está azucando, porque yo, yo no te quiero decir. Ah, sí, sabes, me estás haciendo adivinar. Sí, 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 yo sé, yo sé, salió, salió en, en, en Avatar. No sabes quién es. Y la que sale de verde en, eh, los de la galaxia, de los defensores de la galaxia, la que sale de verde. Ah, ya sé quién es, se llama, con M, Grimora, Grimora, ¿cómo? Sí, esa, 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 esa misma. Entonces, ella es mitad puertorriqueña y mitad de Santo Domingo. Hay uno que dicen que, que el padre es puertorriqueño. Y, y te voy a dar un la. A él le llaman el Sol de México. Ah, eh, eh, Luis Miguel. Luis Miguel. ¿Sabes eso? De Luis Miguel, a ver, déjame recuerdo. Creo que su papá es español. Creo que nació en Puerto Rico y que toda su vida se creyó, crió en México. Sí, el papá es puertorriqueño. Y él nació en Puerto Rico, ¿no? Sí, también. El papá es puertorriqueño. No, pero, honestamente, Luis Miguel ama México. Y sí, eh, para, para México también es uno de nosotros y lo vemos como un igual. Sí, sí. A mí me gusta como canta, es tremendo cantante. Sí, sí, tenemos muchos, muchos actores, actrices, es una isla, es una isla que ha producido mucha gente y seguirá produciendo. También de ahí salió un puertorriqueño muy humilde, se llama Víctor Manuel. Soy saldaña, es gamorra. Soy, soy saldaña, es la misma. O sea, al parecer nació en Estados Unidos, pero sus papás son de Puerto Rico. Sí. Ah, mira, muy interesante. Puerto Rico y Santo Domingo, mitad y mitad. Somos vecinos. Tenemos la misma sangre taína. A ver, hablando de sangre, me voy a brincar un poquito a este momento, pero yo he estado contigo, vives en Florida, y en Florida, yo caminando en las calles por Disneylandia, por Universal, lo que sean, restaurantes, tú tienes un sexto sentido para detectar cuando alguien es de Puerto Rico. O sea, yo he visto que, ah, mira, ella es boricua, y yo, ¿cómo sabes? Y luego ni siquiera le hablas en inglés, le dices, oye, tú, ven para acá, ¿cómo estás? ¿y de qué parte? Y hasta le dices la ciudad. ¿Cómo? Si es que, ¿por qué? La mancha de plátano. Es que posiblemente tú puedas reconocer a un mexicano donde quiera que se pare, por la forma de hablar, por un decir, especialmente por el acento, tú sabes, y eso no se pierde. Y es cierto, yo, yo, yo escucho a una persona, digo, ah, este boricua, ese, ese, como decimos, es boricua, es boricua, y volvemos, la mancha de plátano se conoce. La mancha de plátano, pues sí. Sí, sí, es decir, sí. Y me pasó, ayer me pasó igual, me pasó igual, he estado con, 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 con Chris, y digo, son boricuas, no, son de Boricua, son de Boricua, son de Boricua. Sí, 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 hay, mira, hay más puertorriqueños, lo que llaman la diáspora, hay más puertorriqueños en Estados Unidos, incluyendo Hawái, Hawái, creo que hay cuatro generaciones ya de puertorriqueños, son cuatro generaciones, y en Puerto Rico ya casi hay cuatro millones. O sea, que la isla es pequeña, pero hay mucha gente. Está lleno. Y la, y, y, sí, y la que se ha ido. Eso. Hablando de la que se ha ido, ¿tú planeas volver a vivir a Puerto Rico? Sí, es, es algo que ya lo siento en mi corazón, ya he vivido demasiado tiempo por acá, por Estados Unidos, como tú sabes, es, estoy solo. Yo, bueno, no estoy solo, pero estoy solo, eh, casi toda mi familia está en Puerto Rico y en, disparsida por Estados Unidos. Solamente acá tengo, tengo un hermano, mi hermano Juan, que lo visito, y él viene a visitarme y eso, pero, eh, está como a tres horas y media. Sí, la verdad es, la verdad es que no hay, no hay lugar como lugar. Yo estoy en una situación muy parecida, demasiado. Y, sí, o sea, honestamente espero que lo consigas. Y, por ahora, ahora sí, este, me, me gustaría que me platicaras cómo es que decidiste vivir en Estados Unidos, cómo es que, que las circunstancias te llevaron allá. Yo sé que Estados Unidos es un país increíble y lleno de oportunidades, pero cuál es, eh, como que tu, tu historia en este, en este punto. ¿Cómo llegué a Estados Unidos? Bueno, eh, salí de Puerto Rico en el 82, ya yo tenía unos 22, 23 años. Ya estaba ya adulto, estaba casado con hijo, y la situación que tenía en Puerto Rico, pues, no, no, no era muy buena. Y casi siempre es así, porque cuando estás de estudiante, eh, el salario, eh, no hay entrada, a menos que estés trabajando y estudiando a la vez. Pues, sí, yo estaba en la universidad con mi, con mi ex, la madre de mis hijos, eh, y ella salió embarazada. Y ella, eso, se me hizo más difícil, o sea, ya, pues, ya éramos tres, pues, ella tuvo, yo me fui de Puerto Rico, mi hijo tenía ocho meses, ya, estaba un bebé. Y entonces, pues, yo decidí irme al, al ejército. Yo tomé los exámenes, no le dije nada a nadie, y hasta que me fui. Y eso fue en el 82, y nunca regresé a Puerto Rico a vivir, porque siempre, eh, me quedé, le di 20 años al ejército, pero siempre me movían, como cada tres años me movían de un sitio a otro. So, cuando entré, tuve que ir a Oklahoma, entrenamiento básico y de mi trabajo. Bueno, de ahí, cuando terminé, me enviaron para el estado de Washington, que eso queda al oeste de Estados Unidos, casi, casi llegando a Canadá. De ahí no tenía ni año y medio, y me dicen, eh, felicidades, vas para Alemania. ¡Vá, carajo! ¿Qué? Entonces, de ahí, de Estados Unidos, eso fue en el 84, ya pasé a Alemania. En Alemania estuve tres años, porque hay una, una policía, si eres casado y te quieres llevar a tu familia, tienes que extender, extender tu contrato. Bueno, en el ejército es por contrato todo, o sea, de, eh, como dicen, eh, firmar por tantos años, pues, le das tu vida a, 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 al tío San. Entonces, pues, sí, firmé y me extendieron, me llevé a mi familia, estuve tres años. Ah, como en el 89, ya yo era sargento E6, E6, una buena paga, responsabilidad, y de ahí me envían a, a, a Georgia. Estuve en Georgia, pero no estuve en Georgia, lo que estuve fueron dos años. De esos dos años, fui a un entrenamiento por un mes a California. Regreso del entrenamiento y tengo que ir a otro entrenamiento por dos meses a Alemania otra vez. Entonces, cuando regreso de Alemania, me dicen, felicidades, vas para Alemania otra vez. Y por si acabo de venir dos veces de allá. Y, 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 y fue muy gracioso porque, sí, tuve que otra vez firmar, extender mi contrato. Y, ¿sabes? Me envían para el mismo sitio que estuve, para ese ejercicio militar. El mismo sitio. Y yo, ¿pero qué es esto? Y ahí estuve tres años más. Y. ¿Existió? Perdón que, perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa. En este momento, fuiste tres veces a Alemania. ¿Existió alguna posibilidad de que tú te quedaras a vivir en Alemania? No, no quería quedarme en Alemania. Alemania es bello. Yo la pasé bien. Pero, la mayoría de la gente que se queda en Alemania, cuando es soldado, es porque conocen a una alemana. Y se casan y se quedan. O, son solteros y consiguen un trabajo. Un trabajo federal, trabajando allí. Ya sea en una base. O sea, yo no, yo estaba casado con una boricua. Y no, no, no me iba a quedar. Entonces, yo fui. La primera vez que fui, pues tienes que tomar clases. Tienes, por lo menos, te dan dos semanas. De clases básicas de alemán. También tienes que sacar una licencia. ¿Te acuerdas al principio que hablamos de que si te mudas de un estado a otro, necesitas una licencia de conducir? Pues yo tuve que ir también para poder conducir mi auto. Yo me llevé mi auto. Eso tenía que tener licencia de allá. Entonces, tienes que aprenderte. Todos los letreros, porque es totalmente diferente. Yo la primera vez no pasé el examen escrito, de tanto que había. Y ellos manejan súper bien, son diferentes. Y allá fue que aprendí a manejar. Entonces, lo de hablar alemán, sí, yo hablaba alemán. Y es fácil. Sabía mi hijo, sabía hablar alemán. Porque él iba a una escuela americana, pero quien lo manejaba era un alemán. Y aprendió. Cuando pequeño, aprende más rápido. Sí, aprendí todavía. Me acuerdo palabras, me acuerdo cosas. Y me gustó. Pero no me iba a quedar allá. Porque no, no. Todo era diferente. Bonito, pero diferente. No me acostumbré. No me acostumbré. Nada, nunca me dio ese sentimiento de que estoy lejos de la familia. Que nada. Nunca me dio eso porque tenía mi familia conmigo. Eso, madre, qué. Sí, es algo. Siempre hay conflicto emocional cuando tú te mudas del punto A al punto B. Porque todo es nuevo. No conoces. No tienes amistades. Pero poco a poco, eso los superas. Los superas. Yo tenía ya. Tenía como unos treinta y treinta y dos, treinta y tres años. Cuando salí la última vez de Alemania. Fíjate. Sí, ahí está. Entonces. O sea, legalmente si tú hubieras querido, hubieras quedado. O sea, la decisión fue personal. No, no, yo no me podía quedar. No me podía quedar porque no tenía un propósito para quedarme. O sea, ya no tenía trabajo porque mi contrato se terminó. Me tenía que venir para Estados Unidos. O sea, si me hubiera retirado, que hubiera terminado mi contrato, tampoco me quedaba. ¿Qué voy a hacer por allá? Yo me vengo para Estados Unidos y me voy para Puerto Rico. La cultura es diferente. Totalmente diferente. Todo. Todo es diferente. Y de... A ver, ¿podrías por favor decirnos algunas palabras en alemán? Oh, ¿que recuerdas? Sí. Por ejemplo, si ibas a una barra y pedías una cerveza. Y decís, ich möchte ein Bier, bitte. ¿Cómo? ¿Sonó alemán o no? Sí. Ich möchte ein Bier, bitte. Eso que dice, yo quiero una cerveza, por favor. Y entonces te dicen, te preguntan si la quieres, eh, eh, de qué sabor, de qué color, de qué textura. Ahí es, es peels o, o, bison. Eso es fácil. Entonces, aprendí palabras como, eh, eh, enchuliquen, bitte. Palabras de uso diario. Como... Como, ¿cómo interactuar? Lo más que me gustaba es cuando le decía a la chica, le decía, ich willidisch. Yo te amo. Ich willidisch. Ich willidisch. No sé si te lo pronuncio bien ahora. La mujer es Freuland. Raus. Largo. Oh, buenas tardes, buenos días, buenas noches, es, eh, guten Morgen, guten Tag, guten Tag, guten Abend. ¿Por qué de todas las palabras la primera que te acordaste es cómo pedir una cerveza? Porque era lo, lo más que hacíamos cuando estábamos en el Army beber. Si, si conoces, si conoces a un soldado y te dice que nunca bebió, es un mentiroso. Yo no bebía, yo no bebía en Puerto Rico, cuando entré al Army, es, tragaba, me bebí toda la cerveza que se, y que nunca me había bebido. Fíjate que, bueno, sí, sí, la verdad es que, pues sí, o sea, obviamente la cerveza es algo de, bueno, no, no voy a hacerle alusión a la cerveza, pero en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias, es muy buen compañero. Fíjate que, eh, no me sorprende para nada que los sistemas de, de entregarte la licencia en Alemania para poder manejar sean muy elevados, o no sé si fue por la barrera del idioma, lo que sí sé es que en Alemania fabrican y tienen de los mejores carros del mundo, inclusive sé que tienen autopistas, y escucha esto, si no sabías, pero que no tienen límite de velocidad, o sea que sí. ¿Cuál es el límite de velocidad? Lo que aguante tu carro, pero la carretera legalmente no te está diciendo que bajes la velocidad. Es cierto, sí, tienen las mejores autopistas, y yo aprendí, como te dije, aprendí a conducir en Alemania. Hay sitios que sí, si estás pasando por un poblado, estás pasando por un sitio, pues tienen, tienen límites de velocidad, o como acá. Eh, no se puede pasar, no puede, pero, eh, respetan mucho las reglas de tránsito allá. Entonces, los carros tienen que responder. Yo me acuerdo que yo, si yo iba por la izquierda solamente para pasar, y si ves luces detrás de ti, flachándote, quiere decir que te salgas, porque te voy a sacar. Entonces, tú sientes que el carro se mueve cuando pasan, y son carros fuertes, de V&W, los Porsche, los Mercedes. Allá hasta los Citroën, eso que llaman, corría más que un carro americano. Sí, y todo, eh, todo es diferente. Pero sí, el sistema de autopistas es, es maravilloso. ¿Mi tu ingo chiquera? Sí, tenía un amigo alemán, estaba casado con una puertorriqueña. Nadie le podía hablar, nadie le podía hablar a él mientras él manejaba. O sea, no se permitía el radio mientras él manejaba. Y me decía, qué estricto era. Y todos me decían, no, aquí sí, todos somos así. Aquí, cuando estaban manejando, es de manejar. No te puedes distraer. Acuérdate, van, van, van muy rápido. Sí, 120, 150 kilómetros por hora. Tiene que estar pendiente la carretera. Y en aquella época, ahorita va mucho más rápido, créeme. Sí, sí. Sí, pero me gustó mucho, pero no, no era para mí Alemania. Tenía muchos amigos que se quedaron, porque estaban casados con alemanas. Pero para mí no era. Después de Alemania, a mi edad, a los 33, ¿para dónde apuntó el huarache, para dónde apuntó la chancla? Oh, yo de cuando salí de Alemania, por última vez, que fue en el 89, me enviaron a Fort Campbell, que eso es Tennessee. Bueno, hubo una pequeña pausa para ir al baño, respectivamente. Amigo, platícame, después de Alemania, ¿ya te quedaste en Estados Unidos? Sí, es por el trabajo. O sea, yo no puedo, no puedo hacer nada, a menos que me hubiera salido del Army, o hubiera terminado mis contratos ya para retirarme, que fue lo que pasó. Cuando me mudé a Tennessee, hice de todo allí. Estuve 12 años en Tennessee. Sí, es un tiempo largo, 12 años. Primero estuve en la unidad que me enviaron, que salí de Alemania. Fue la batería C, segundo de 230 de artillería. Entonces, ahí estuve como un año y medio como jefe de sección. Después me mudaron a otro trabajo en el Army, que era como reclutador interno, que la gente que se iban a salir, yo les hablaba, les platicaba, si calificaban para otros trabajos, los procesábamos, sino los elitábamos en el mismo trabajo que era artillería. Y no trabajaba. Estaba bien, porque iba a hacer todo bien bonito, con papeles y todo, hablando con oficiales. Entonces, ¿qué pasa? Eso es trabajo. Sí, pero no tenía que ser soldado, soldado. O sea, no tenía, como ya como un sargento de alto rango, pues ya no tenía que trabajar con equipo, con eso. Estaba bien. Hasta que el departamento de defensa me dice, señor Rivera, sargento Rivera, ¿instructor o reclutador? O sea, era Drew Siong, o reclutar. Y yo, no. Si yo quería ir, como Drew Siong, tenía que ir a una escuela en Oklahoma, y a lo mejor me quedaba en Oklahoma. Entonces, si pedía la opción de reclutador, tenía que ir a una escuela, pero podía tener la opción de quedarme allí mismo, quedarme en Clarksville, que era donde estaba en Fort Campbell. Y yo dije, hablé con un amigo, y me dijo, no, te envío a reclutador. So, fui a reclutador, que fue en Indianapolis. Estuve casi, casi dos meses allá, que estaba bajo cero la temperatura. Y pasé a la escuela, y me envían, me quedé donde estaba, que no tuve que mudarme. Me quedé tres años ahí. Tres años como reclutador, que no me gustaba, pero era un trabajo. Aparte de Alemania y dentro de Estados Unidos, ¿fuiste a algún otro país o conociste otro lugar? No, el único país que conocí fue Irak y Kuwait. De ahí no fui a ningún sitio. Tuve la suerte de que no me enviaron a Corea, Corea del Sur. Y Corea del Sur, uno de mis hermanos estuvo allá y me dijo que era horrible. Y eso que él estaba en la, en la, en el Air Force, en la Fuerza Aérea. So, porque es, es otro, como dice, otro animal, otro gato. Es frío, otra cultura. So, no, no estuve más a ningún sitio. Hablando de Irak y Irán, ya me imagino de, un poquito o sea, en realidad no, no sé. Si no quieres hablar del tema, está bien, pero si quieres hablar del tema, ¿qué nos puedes platicar de allá? Bueno, nosotros, yo estaba en Alemania cuando eso, supimos de los conflictos, de lo que pasó. Irak invadió a Kuwait y ahí estaban los intereses de Kuwait, el petróleo y había un contrato de que Estados Unidos defendería a esa nación si pasaba algo, porque en verdad Kuwait es pequeñito, es bien pequeño. Entonces, pasó casi ocho meses para nosotros ir. y salimos de Alemania, fue en diciembre que salimos. Ya para, para noviembre estábamos ya listos para él, pero salimos en diciembre y estuve siete meses, siete meses allá. Pero el conflicto en realidad duró cien horas, cien horas, cien horas que no, que no dormí. A ver, espera, 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 espera. Cuando tú estabas en Alemania haciendo tu rol y fueron llamados, fuiste, estuviste siete meses y de esos siete meses cien horas vienen siendo cuatro días, hubo cuatro días que no dormiste. No se dormía porque estábamos en conflicto, estábamos batallando. ¿Vertebra? Sí. Es una experiencia que nunca se me va a olvidar. Amigo, esto que me estás diciendo, este, no, no sabía que había pesado así de profundo la verdad. Es un tema muy delicado. Después de eso, tú regresaste a Estados Unidos, pero... No, regresé a Alemania después del conflicto. Regresamos a Alemania. Después de eso, regresaste a Alemania y y mi pregunta es, no, o sea, con todo el respeto y aprecio que te tengo, es, esas no, esas cien horas te cambiaron. Sí, sí, me marcaron. Me marcaron porque empezaron mis pesadillas, empezaron mis sueños que no eran muy agradables por lo que vi y lo que viví. Porque no te he contado todo, no, no, no te lo puedo contar todo. Esa es la razón por la cual tienes estrés postraumático. Sí, exacto, todavía tengo, esto lo puedo, lo puedo platicar contigo, lo puedes dejar si quieres. Todavía tengo sueños todos los días, todas las noches, todas las noches son básicamente los mismos sueños. Son, estoy en Alemania, estoy con soldados, están pasando cosas y me despierto, no puedo regresar a dormir. me he tratado, pero no quiero drogas. Estoy tratando de hacerlo todo natural, pero es algo que como estoy solo, no sé cómo reacciono, pero sí, tengo pesadillas todavía, todos los días, todas las noches. y hay sitios que voy y me tengo que ir. Por ejemplo, voy a un mall que está súper lleno, un centro comercial que está súper lleno, la gente hablando, murmurando y todo, me afecta y me tengo que salir. Porque las palabras me entran por el oído, me retumban en la cabeza y no salen. Se queda y entonces me da ansiedad. me tengo que salir y estar más tranquilo. Es como difícil. Te da shock, ¿verdad? Te quedas en shock. Sí, 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 la verdad es que ¿por qué no quieres tomar el medicamento? porque son drogas muy fuertes y después crean dependencia. Nunca me ha gustado, nunca me ha gustado tomar drogas, yo no podía ni tomar aspirinas. Medicamentos, medicamentos, medicamentos. medicamentos como como ese que es fácil, sencillo, imagínate drogas que te ponen bobo, te ponen a babiar y entonces después crean dependencia, nunca los quise, nunca los voy a usar. Honestamente, si dices que el medicamento no es opción, lo comprendo, honestamente, tal vez el medicamento lo que puede hacer es, te puede hacer más daño que beneficio y al mismo tiempo el medicamento te genera dependencia y tú no quieres depender de eso. No, yo no quiero, no, no quiero nada. Nunca usé químicos cuando joven, no los voy a usar ahora, por más que lo de mejor, no. Otra de las cosas es que tengo otras condiciones y tomo muchos medicamentos para estas condiciones. Tengo diabetes, tengo la gota, tengo un coágulo de sangre y ¿para qué poner más medicamentos en mi cuerpo? Yo la verdad, amigo, también he vivido cosas muy, muy feas. No creo que se comparen con lo que tú has vivido ni a los talones, pero en México hubo un par de años donde la cosa estaba muy fea. Yo he visto gente morir, la he visto este, solamente estar en el restaurante equivocado, en el momento equivocado. He visto cómo la gente se transformó. Sé que las drogas corrompen a la sociedad y si yo que viví un nivel muy bajo donde realmente mi vida no estuvo en riesgo o si estuvo en riesgo fue demasiado para mí como para cambiarme, no me quiero ni imaginar cómo te cambiaron a ti esas 100 horas. O sea, yo sé que esas 100 horas fueron un punto y aparte en tu vida. La verdad no sé cómo puedes ayudarte y honestamente tú conmigo cuentas siempre en las buenas y en las malas. Yo desde hace mucho te conozco, te aprecio e ir mucho más allá de cualquier otro tipo de dimensión de internet o de juego. para mí esto trasciende muchísimo. Yo creo fielmente que en el futuro en 5 o 10 años lo que nosotros o sea, la amistad que nosotros tenemos va a va a ser mucho más regular y normal o sea, que se va a estandarizar que la gente lo va a entender porque hoy en día lo que pasa es que tú ves a una persona que dice ah, viajó a otra ciudad para conocer a su amigo para conocer a su a su novia virtual lo que sea y hay muchas personas que reaccionan y dicen ah, cómo crees o sea, cómo crees que eso es este cómo pueden creer en eso ese tipo de personas yo creo que con el tiempo cada vez va a ser menor cada vez va a ser más normal que las personas se conozcan a través de internet y que realmente este se generen estas real estas amistades yo creo que ahorita lo correcto a menos de que tú quieras decir algo sobre sobre el tema tal vez sería que me empezaras a platicar cómo es que después de que te retiras entran los videojuegos a tu vida cómo es que los videojuegos este te va te 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 entretienen cómo cómo es que se balancean y más que nada también a qué personas has conocido gracias a los videojuegos eso está eso está bien podemos hablar de mi experiencia militar en otro tiempo siempre siempre me han gustado los videojuegos soy de la generación de 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 los disquitos de 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 cuando se jugaban muchos juegos yo jugaba con mis hijos yo les compraba ellos de todo incluso hasta el otro hasta el otro día tenía que se la di a mi hermano tenía la consola la consola entera de de y los juegos de los Mario Brothers de 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 Zelda que me encantaba siempre ha sido mi favorito pero esos juegos se acababan o sea tú los dominaba los terminabas o los volvías a jugar o te buscabas otro entonces ya cuando me retiré me wow en el 2002 me retiré ha llovido de en el 2002 me vine a retirar en el 2003 fue que me mudé para para Florida estaba casado en ese tiempo y la ex mía consiguió trabajo acá y y nos mudamos ella tenía sus amistades los visitamos y los hijos estaban estaban jóvenes pero ya estaban en lo lo que llaman teenagers estábamos hablando y conversando y ellos estaban jugando en la sala y me dio curiosidad les pregunté y estaban jugando runescape y yo y ese juego se ve interesante y todo me explicaron me quedé hablando con los jóvenes y no con con los mayores y me hicieron me hicieron el mono como le dicen ustedes me hicieron el mono pero no me dejaron jugarlo esto es para ti y todo pero te lo vamos a subir un momento y ese es el que tengo hoy en día todavía tu cuenta mi cuenta de abuelo Mahón entonces yo digo sí pero no me dejaron jugarlo solamente verlo y esto se hace así esto se hace acá y yo ok ok cuando llegué sí dime pregúntame eso en qué año fue en el 2005 eso fue en el 2005 que creíamos esa cuenta 2005 ya 18 años hace te voy a reportar por share account alguien más jugó en tu cuenta no 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 esa fue la primera cuenta que ellos me la crearon es un chiste es un chiste espérate el chiste es cuando llegué a la casa no era member todavía llegué a la casa le cambié le cambié todo le cambié todas las contraseñas todo aquí no entra nadie ahora entonces me puse a jugarla y guau qué interesante pero yo veía que que no no hacía nada hay que ser member sí me hice member desde el 2005 soy member nunca he tirado para atrás entonces pues yo jugaba quizás una o dos horas al día y a veces no jugaba en la semana estaba casado tenía trabajo que no estaba ahí y jugaba para entretenerme y que siempre lo que he hecho yo juego para entretenerme o sea no es una opción ya tengo que hacer el máximo tengo que hacerlo todo cuando llegué ya a jugar ese juego al principio ya tenía mentalidad adulta entonces qué hacer pues producir hay que producir hay que aprovechar las horas hay que hacer todo entonces empecé así poco a poco subiendo me acuerdo mi primer 99 fue cooking fue cooking que estaba allá adentro cuando era se se cocinaba en una hoguera que había por allá por 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 el juego ha cambiado tanto que nos podemos hablar podemos hablar días enteros del juego y así seguí jugando no jugaba tanto cuando yo vine a jugar más fue casi seis o siete años después que me retiré completamente o sea hace como catorce catorce años que yo jugaba seis horas ocho horas me amanecía con los doble xp y todo pero hoy en día no juego tanto tampoco porque es solamente para entretenerme soy ya casi todo está en doscientos millones ya tengo todo y me acuerdo que antes no había disco como se llama el también había radical ese ahí fue que empezamos yo empecé a hablar con como usted fue cuando ya sea en karaoke en karaoke empecé a conocer a gente ahí fue creo que te conocí a ti conocí a 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 gente que hoy en día tampoco casi está eso fue hace diez años si ya pasábamos bien entonces pues cuando vino ya más tecnología pues hablábamos nos conversábamos hacíamos jueces hacíamos todo en comunidad entonces me acuerdo que nos conocimos platicamos hicimos una llamada en inglés click y me visitaste también para el tiempo que viniste por primera vez conocí a Luis a Luis tremenda persona conocí a Luis y la pasamos bien aquí más conocí por acá a como se llama también está Juanpa Juanpa vino una vez y le ya pasa por acá y compartimos él este Juanpa es de allá de donde es su señora de Ecuador de Ecuador sí también conocí el venezolano que vive en en Miami Alejo Alejo sí Alejo pues nos conocimos porque fueron a a Disney Springs y compartimos y estuvieron conocí también a otro de de Ecuador que es médico él Daniel Daniel sí Daniel tremenda persona conocí a su papá que es médico también conocí a su hermana su mamá su nieto y compartimos dos veces porque unieron a visitar acá buenas personas también a Chris también la conociste bueno Chris la conocí en el juego y cuando ella vivía en en Honduras hablábamos mucho hablábamos mucho y todavía tenemos una amistad y esa amistad viene larga entonces Chris tú la ves seguido ¿no? bueno sí casi todos los días o le hablo o le marco sí pero vivo a 15 minutos o sea Chris es tu Befi ah sí Cristina ¿ves? Cristina conozco al hermano la cuñada los papás los papás son hermosos el papá de Chris y su mamá son tremendas personas también conozco a la hermana el marido las nietas las 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 sobrinas sí es una una bonita relación así como la que tú y yo tenemos nos conocemos un poquito más allá del juego yo he hablado con tu hermana ¿te acuerdas? que ella vino compartimos un rato hablado con con tu madre sí o sea es más que decir nos conocimos virtualmente pero no es más allá de eso ya somos una familia para mí es una familia andale a la palabra yo sí creo realmente que uno sí puede tener este una familia para mí el clan es una segunda familia hay personas muy importantes que aprecio y que he conocido en vida real ahí conocí a mi esposa a través de un videojuego qué ironía sí y se puede sí fue que nos conocimos conocimos tú y yo nos conocí mucha gente de la que comparto todavía nos conocimos acá lo que pasa que ya no no soy tan tan gamer como antes estoy ya a otro nivel sí pero todavía me entretiene me gusta no soy tan pro pero me paseo yo yo creo que runescape es un MMORPG o sea es un juego de de grindeo de grindeo de sacar experiencia de de ser eficiente hay personas que creo no sé si si esté mal en afirmar esto pero como que confunden runescape con un juego competitivo al momento de de matar voces etcétera etcétera si hay mucho ahí pero yo no creo que sea realmente eh su punto más brilloso o sea yo creo que que ser bueno en runescape es ser dedicado ser eh continuo y y ser eficiente yo creo que por ahí va en el entorno de runescape eh estoy de acuerdo a mi lo más que me gusta de runescape es la historia que tiene eh los quests eh como los quests se entrelazan unos con otros tiene es es lo más que me gusta a mi de de del juego si de hecho o sea no sé si sabías pero runescape es el juego con mejor lore de todos los MMORPG que existen en el mundo lore es historia o sea tiene la historia más compleja me encanta pues la verdad yo siento que runescape es un juego que a veces te puedes obsesionar muchísimo con él y jugar demasiadas horas y hay otras veces que que no lo juegas ni un día en un año pero que como que esas ganas de jugar se van y regresan ahí depende también de de qué tan ocupado estés en tu vida real lo que sea y honestamente amigo algo que le quieras decir a los jugadores de runescape ahora que te están escuchando en este momento bueno lo que le puedo decir a todos los jugadores no importa sea de runescape old school y todo es que que se diviertan que se entretengan en el juego como hablamos anteriormente no lo tomen muy en serio al final es un juego es para entretenerse si hay que matar hay que sacar dinero hay que buscar los otros pero lo más importante es entretenerse hacer una pausa de la vida diaria sea la universidad sea el trabajo sea por lo menos un respiro de cualquier cosa y entretenerse vamos a ver qué tiene el juego y oh hay que hacer este pues oh vamos a sacar un 99 aquí y ya tranquilo porque yo me lo tomé muy muy a pecho y eso me me enfermaba porque no dormía no descansaba no comía especialmente cuando venía el doble xp no hay que hacer y dije no ya en los últimos doble xp los últimos 3 aunque se hace pausa yo no hago pausa y siempre hago como unas 20 25 horas de todo lo que da no lo tomen a pecho mi gente es un juego fíjate es un juego exactamente no es que no es un juego a mucha gente se le olvida 20 horas en 10 días o sea hay gente que las 48 horas de bono se las gastan en un fin de semana honestamente yo hace mucho tiempo aprendí ya no no solo no solamente con los videojuegos pero a mi ya no me gusta desvelarme a mi me gusta dormirme temprano y despertarme temprano creo que uno de los grandes enemigos y mucho más con la vertiente de los videojuegos es la esa invitación a desvelate cuando te desvelas al día siguiente si tenías escuela no vas o si vas vas con dolor de cabeza cuando te desvelas al día siguiente te despiertas tarde si tenías un viaje si tenías trabajo todos tus planes aunque lo sigas haciendo no lo vas a rendir igual igual y si estás joven puede que diga no pasa nada me levanto temprano y la vivo bien bueno sí pero la factura a largo plazo te va a caer y te va a caer fuerte si te habla la experiencia cuando tú pierdes el dormir pierdes ese sueño ya no lo recuperas no decía yo lo recupero no se recupera tu cuerpo empieza a perder eficiencia viene cansancio vienen enfermedades el cuerpo se regenera cuando duermes y hay un sistema que yo digo el sistema de las gallinas las gallinas se levantan cuando sale el sol y se acuestan antes de que el sol se ponga eso pasa hoy en día con tanta tecnología y todo pues tenemos electricidad tenemos luces el cuerpo no no descansa no duerme porque no llega ese momento que el cuerpo diga bueno hay que hacer hay que dormir igual si te levantas por la noche prendes luces enciendes luces para ir al baño pues ya otra vez el cuerpo dice es hora de levantarse y por más que descanses duerme no descansa el cuerpo y también la alimentación por estar jugando no te alimentas bien no caminas no haces ese ejercicio que necesitas de circulación y todo es es algo que tiene que uno que planificar pues voy a sentar a jugar tantas horas ya apague todo ya hasta mañana lo que se quedó se quedó porque lo hace todos los días y llega el momento en que el cuerpo ya no es el mismo empieza a decaer la verdad es que sí o sea no sé si sabías pero yo desde hace muchos años dije cuando juegue videojuegos los voy a estar transmitiendo si no los estoy transmitiendo no no juego realmente y es muy fácil si quieres saber cuánto he jugado yo pues ve cuántas horas he transmitido y dices ah pues sabes que no has jugado en una semana pues efectivamente ¿por qué? porque es entender que es un juego el juego el juego está buenísimo pero hay que hay que darle más a la vida a lo que estás viviendo ahora si eres casado tienes que dedicar tiempo al trabajo a la casa a tu señora o a tu marido fíjate fíjate que dijiste algo que me llamó muchísimo la atención cuando dijiste ahora tenemos electricidad es verdad o sea no sé si sabías pero o sea tu cerebro cuando absorbe la pantalla cuando consume el monitor aunque sea de noche psicológicamente piensa que es de día lo que hace que te quite el sueño es por eso que hay unos celulares que tienen que se le puede poner horario de sueño lo que sea que la pantalla no sé si te has fijado pero se hace como que amarilla eso es para decirle a tu cerebro ya es noche porque o sea si tú estás acostado en la cama y ya si te tienes que dormir y estás en el celular no te va a dar sueño porque tú le estás diciendo a tu cerebro que es de día para mí lo correcto es ya son las 8 son las 9 avienta el celular a un lado solamente utilízalo para lo que es un teléfono que es para comunicarte y trata de dormir o trata de desconectarte de hecho yo utilizo un sistema de enfriamiento de que si estoy todo acelerado en el celular estoy en llamadas estoy en la computadora etcétera etcétera pero llega un momento que ya es momento de desacelerarse yo dejo la tecnología un ratito y ya me pongo aquí a ver el horizonte me pongo a a o sea a veces si prendo la tele me pongo a cenar y ya estoy esperando que como que mi cerebro se vaya haciendo la idea de que ya me voy a dormir y cuando despierto lo primero que hago no es ni siquiera este agarrar el teléfono o sea lo primero que hago es que bobe me lavo los dientes paseo a mis perros y ya como a la media de una hora ya veo el teléfono a ver un whatsapp que paso un correo electrónico etcétera etcétera pero para mi eso eso y el hacer ejercicio me que antes no hacía si me está cambiando la vida honestamente si pero el cuerpo el cuerpo lo tienes que cansar una de las cosas que yo hice es que yo nunca he dormido con televisor en el cuarto y cuando voy a dormir yo apago mi celular yo lo apago el que quiera comunicarse conmigo que deje mensaje y al otro día hago como tú tampoco voy y lo enciendo inmediatamente no yo me levanto voy al baño si tengo que cepillarme los dientes la cara me la lavo me doy un baño voy camino trato de limpiar un poco salgo afuera camino descalzo en la grama y al rato es que también voy y enciendo el celular tampoco veo mucha televisión pero en mi cuarto nada todo oscuro para tratar de dormir y descansar pues increíble la verdad amigo yo he hablado miles de horas contigo y probablemente voy a hablar otras miles de horas si alguien a quien en la audiencia quiere escuchar una segunda parte de este podcast sean manifiestense en los comentarios sin nada más que añadir nos vemos hasta la próxima y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse